En un sector del campo, en el mes de diciembre, la uña de gato o garabato blanco estaba cubierto de flores blanco amarillentas. Esta planta tiene aguijones cortos y ganchudos. A los dos meses pasamos nuevamente por el lugar y las plantas estaban con sus frutos, legumbres aplanadas. Pocas veces vimos al aguirucho langostero migratorio del hemisferio norte. Planea alto y se posa en los árboles para descansar. En un área de pastizales encontramos al tachurí canela, muy escaso. El macho tiene la cabeza oscura. En un cardo construyó su nido. Es una pequeña tacita. Pone tres huevos de color crema. Luego de unos días nacieron los pichones. La lengua de vaca o flor de sapo floreció muy cerca del suelo. En este sector había también un nido del capuchino garganta café. Tenía tres huevos. Luego de unos días tuvimos la suerte de ver crecer a sus pichones.